¿Cómo? ¿Dónde lo va a reventar? Estamos al aire, Patricia. Acá, acá, acá. Vengamos acá para que no... Encienden el mortero. ¿Quiere prenderle fuego a usted, Patricia? Compañeros, encienden el mortero. Espere, Ariela, espere que lleguemos a la esquina. Ah, ¿lo vas a encender afuera? Sí, porque si no, le vamos a prender fuego a su carro, aquí afuera. ¿Y por qué al mío, si ahí está el suyo también? Venga, Rina, venga, Rina, acá. Acá, Rina. Aquí le vamos a prender fuego. Es que Rina tiraba cohetes desde pequeña. Jurgandío. Vaya, Rina. Cuenta el proceso ahí a todos nuestros televidentes para prenderle fuego en estos momentos a este mortero. Aquí nomás, préndale fuego, Rina. Vamos, Rina, describa ahí usted, préndale fuego a la cuestión. Téngame eso, téngame eso aquí. Y vamos, más allá. No, más acá, entonces, más acá. Venga, venga, más acá, Rina, aquí, para que no vayamos a prenderle fuego. Para evitar cualquier incidente. Que estamos dando precisamente las precauciones que deben tomar las personas a la hora de prenderle fuego a cualquier objeto que tenga pólvora. Vamos, pues. Usted cuente. Espérese, que no puedo encender este encendedor. Ay, hombre, que no fumo. Es que no fumo, enciéndale usted. Es que no fumo, no fumo. ¿Puede o no puede? No, hombre, Rina. Fracasamos con usted, Rina. Oye, téngame aquí. ¿Otro encendedor? Téngame aquí, téngame aquí. Vamos, pues. Préndalo, pues. Es que no puedo sostener el fuego del encendedor. Eso. Bueno, ahí está, Alex. Ahí está. Ahí está. Medio tronó las alarmas de los carros que están aquí en la cercanía de HCH. Pues se activaron, ¿verdad? Se activaron. Ahora vamos a rentar los chiquitos. Pero quiero que vean la cantidad de basura que produce un pequeño mortero. Me le llevan, por favor, una escoba, Rina y Alex, para que limpien la calle. Le faltó uno, Alex. Le faltó uno, Alex. ¡Ay! Le faltó uno. Vamos con otro, pues. Pero, mírelo. Vaya, le faltó uno, mire, ve. Mírelo usted, ve. Siéndelo, pues. Mírelo. No, no se encendió. Vámonos, vámonos. No le encendió. Bueno, Ariela, ya tiramos el pequeño mortero. Pero mire qué montón de basura. Usted es la que tira un morterito de esos. Allá tronó el de Rina, mire, por fin. Bueno, tronó mi cuete, pues. Bueno. Ella lo dijo. Bueno, Ariela, vamos con usted. Pero me da risa que Rina sale corriendo y aleja el micrófono. ¡Ahí, se escuchó el sonido! Bueno, gracias, compañeros. Bueno. Me preguntan qué dirá la gente ahorita. ¿Qué dice la gente?